Rubén, el candidato del pueblo, PRM. Yo no necesito un peso del ayuntamiento, primero, no lo necesito. Segundo, voy a trabajar de balde porque mi sueldo va a ser donado a la Fundación Rubén Polanco. Tercero, voy a crear los controles eficaces para que la corrupción no se asome, ni siquiera trate de asomarse a nuestra gestión. La Contraloría, las auditorías van a estar hoy en día, pero voy a tener, Juan Carlos, llamado el televidente, una junta de veedores que van a velar porque las cosas se hagan bien. Además, todo lo que se haga, todo, estrictamente todo, va a ser publicado en la Ley de Transparencia Pública para que todo el mundo pueda ver cómo se están haciendo las cosas administrativamente en la alcaldía nuestra. O sea, que yo voy a poder entrar y que no hay comunicadores nombrados, no hay fulano, todo el que va a estar ahí va a estar trabajando. Totalmente. Usted dice que usted no tiene necesidad de robar porque usted tiene su dinero. Yo vivo bien, yo vivo bien. Tranquilo. Quiero hacer un sacrificio por mi ciudad. Rubén, el candidato del pueblo. PRM.